Buenas, esta vez tenemos nuevamente a la invitada Carolina Cobán. Ella es psicoanalista, docente en la UBA, supervisión en instituciones y miembro del grupo de no analistas coordinado por Jorge Chamorro. Gracias por venir nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotras acá. Y en este episodio vamos a hablar del error y el fracaso y qué significan estos para el psicoanálisis. Hay un movimiento que se llama la Internacional Errorista que reivindica el error como filosofía de vida. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata eso? La Internacional Errorista es un movimiento que surge en Mar del Plata en el 2005. Cuando George Bush va a la Cumbre de las Américas, aparece este movimiento que es creado por Federico Zuckerfeld y Loreto Garín Guzmán, que tenían un grupo teatral llamado Etcétera, y que arman como una especie de equipo performático que reivindica el error y hace distintas actuaciones y performances en las calles marplatenses. Después este movimiento tiene algunos estertores, ecos en distintos lugares, pero estaba como muchas de las vanguardias o de las postvanguardias destinado a fracasar y desaparecer, cumplió con su destino que fue ese, pero dejaron un manifiesto que es muy interesante, que les traje para mostrárselos, que se llama el manifiesto errorista. Ellos juntaron miembros en distintos países de todo el mundo y lo que hacen es reivindicar el error. Dicen equivocarse es salud, el error es libertad, es un modo de estar en el mundo. Por supuesto que toda idea que se presenta como completa es totalitaria, no tienen una visión totalitaria, no creen que tenga que empezar a ver errores en los diseños de los Boeing 777 o el que el error tiene que estar en todas partes, pero sí creen que es necesario reivindicar algo de esto. Usaban pancartas que decían, usted puede ser error, y iban detrás, como decía, de la reivindicación de que hay algo en el error que vale la pena rescatar, que estamos como bajo el yugo de la obligación de acertar en todo, que cuando apreciamos un error siempre lo vemos a la luz del acierto, como la antesala del acierto, como dicen en Silicon Valley, equivocate mucho, equivocate seguido, como una forma de ir armando el camino hacia el triunfo. Ellos descreen de esto, no ponen al error en relación a la eficacia ni al éxito, sino que hablan del error en sí mismo como una nueva forma, como una manera de abrir nuevas formas de pensar y de estar en el mundo. ¿Y esto del error tiene que ver con cierta época, o es como algo que trasciende como a cualquier momento de la historia? No, bueno, cada época tiene, ya no tanto hablando del error, sino por ejemplo del binomio éxito-fracaso, tiene sus ideas de lo que es el éxito y lo que es el fracaso. Y bueno, no solo tiene que ver con las épocas, sino con los contextos sociales y culturales, pero hay ideas fijas de lo que es el éxito y el fracaso que vale la pena problematizar y cuestionar. A partir de un poco de la idea de los erroristas, uno puede empezar a usar sus argumentos y sus métodos para cuestionar algo de las ideas del fracaso y del éxito que manejamos actualmente. Hay un texto de Freud que se llama Los que fracasan al tener éxito. ¿De qué manera tendría que ver esto con el error? Bueno, es interesante, es un texto de 1916, a donde Freud homologa el éxito al cumplimiento del deseo. Dice que hay personas que cuando cumplen sus deseos, en lugar de ponerse contentos y festejar, se enferman. Entonces, él ve ahí una paradoja que le atribuye al poder que tiene la conciencia moral y la conciencia de culpa y va recorriendo distintos ejemplos de la literatura y de su casuística para dar cuenta de este fenómeno. Pasa que uno cumple con, o algunas personas pueden cumplir con determinados ideales de la cultura y sentirse muy mal al mismo tiempo. Por ejemplo, Freud toma el ejemplo de Lady Macbeth y dice, bueno, ella logró que Macbeth asesinara a Duncan, es reina, y cuando consigue todo lo que quería, en lugar de disfrutar felizmente de sus logros, se angustia terriblemente y, bueno, empieza su tormento, su tormento, ¿no?, a partir de que consigue lo que quiere. Pero hay otro ejemplo más problemático, que es el que da de una paciente que dice que era una especie de bohemia, que decide, no puede controlar sus irrefrenables ganas de vivir, y se va como a vivir una vida libre, sexual y artística, no sé si por Viena o por qué lugares, y encuentra un hombre que es otro artista que la entiende, conviven, están en concubinato unos años, lo cual para la época y para Freud no podía ser sinónimo de felicidad, y entonces él dice que en un momento el joven logra explicarle esta situación a su familia y la empiezan a aceptar a pesar de no estar casados, y consigue ofrecerle a ella lo que en palabras de Freud dice parecería ser la rehabilitación social que le faltaba para alcanzar la felicidad, que es que él le proponga matrimonio. Entonces dice, desde el momento en el que él le propone matrimonio, que es lo que la época, y tal vez Freud creía que era lo que le faltaba para ser feliz, pero claramente no es lo que ella había venido demostrando en sus elecciones de vida, a partir de ese momento ella se entristece totalmente, empieza a sentir que los familiares de su amante la cuestionan, y pierde, digamos, podríamos decir la alegría de vivir. Ahí este ejemplo que da él es problemático, pero es interesante, porque nos enseña que muchas veces son no solamente valores de la cultura, sino también de género los que están ligados al éxito o al fracaso. En la época de Freud seguramente los hombres pensaban los criterios de éxito para las mujeres, y muchas veces fracasar en eso puede ser algo interesante. Para ella, fracasar con esas expectativas en un principio fue su posibilidad de tener una vida diferente a la que estaba obligada a llevar. Me parece interesante porque en este punto lo que se ubica es que no hay ideales, o no hay un bien para todos en común. En el otro capítulo con vos hablamos del analista no humano, quizás en el sentido de no pensar que en la humanidad hay ciertos valores y que son para todos, y que para todos igual, y que el analista sabe cuáles son. Y me parece que este movimiento, que bueno, que no conocía y ahora lo conozco por esto que trae, pone en juego esto de fallar en ese universal, y fallar a la manera que uno encuentra que le hace bien. Y no fallar fanáticamente, esto que decías, no universalmente, no en construir un avión, pero sí poder hacer lugar a la pequeña falla. Por eso quizás esto de erroristas, a diferencia, si le pusiéramos la T, terroristas, ahí serían fanáticos, y los fanáticos van en la línea de que no hay excepción, de que se va a un fin y el terrorismo es fanatismo, y el fanatismo no hace lugar a la falla, a la diferencia, a aceptar lo otro. Y el errorismo es aceptar lo otro, me parece que es interesante. Sí, es como una buena forma de ridiculizar todo el ideal que siempre está en juego. Igual también cuando hablas de esto de que le propone matrimonio, y ahí ya sería como la idea del éxito, ahí también como acaba de preguntarse entonces qué es el éxito y qué es el fracaso, porque sí sería que socialmente está visto como que eso es el éxito, pero hay que ver para esa persona en particular, si eso sería el éxito en su vida, ahí como la respuesta más singular de qué es el éxito y qué es el fracaso, cómo podrían vencerse esos temas. Totalmente, vale la pena problematizar estas nociones. Por ejemplo, a veces fracasar es genial. Está el ejemplo de esta película Little Miss Sunshine, que es creo que del 2013 me parece, a donde hay una niña que viaja en van con su familia y va a un concurso de belleza para niñas en Estados Unidos, donde las niñas parecen pequeñas Barbies y marionetas de deseos turbios de los padres que las quieren hacer triunfar bajo el emblema darwiniano de que gane la mejor, la más linda, y aparece Little Miss Sunshine en el medio que es una niña que va a este torneo y en lugar del lema de que gane el mejor, el de ella es, bueno, hay lugar para todos, vamos a entrar todos. Ella fracasa en ganar este torneo y se encuentra con un montón de consecuencias a partir de eso que enriquecen su vida mucho más que haberse llevado el premio a la mini Barbie. La película enseña algo de eso, hay algo muy interesante que cuenta el guionista, que es que se le ocurrió el argumento una vez que escuchó al gobernador de California, a Arnold Schwarzenegger, decir que si había algo que él no soportaba eran los perdedores. Entonces fue como, ah, sí, y pensó una perdedora maravillosa. O sea, a veces como perder, olvidarte, equivocarte, quedar desubicado, te abre formas de pensar colectivamente y de pensar otras cosas que son mucho más interesantes que Blex. Me parece que esto en la consulta se ve mucho porque es una posición en relación a eso. Muchos pacientes que vienen, por ejemplo, uno ha quejado porque le fue mal en la universidad y entonces qué va a decir y entonces la familia y se esperaba otra cosa. Bueno, y a partir de esto puede empezar a descubrir que él no es lo que le gusta, que tiene en juego otra elección, poder abrirla, que le fue mal, y ese que le haya ido mal después se transformó en qué bien que me fue, qué bien que me fue que de alguna manera patiné acá, tropecé, pero me levanté. Entonces fue una manera de aprender a plantarse más en lo suyo, entender por dónde van sus ganas. Bueno, y pudo hacer otra carrera que eligió de una manera, bueno, muy bien y muy contento con eso. Y que lo que se leyó y lo que él leyó un poco comandado por algunos ideales, como que estaba mal, como era un fracaso, bueno, ubicarlo de otra manera. Como el tropiezo está en la vida cotidiana y no es sin eso, sino hay que quedarse paralizado sin hacer, que uno también lo ve en la clínica. Las inhibiciones del que no se puede mover porque a ver si le sale mal. Parece que es interesante en esta perspectiva ubicar que cuando los analistas hablamos de la castración se trata un poco de esto, de aceptar la falla, de aceptar el error, de aceptar lo que no anda y hacer con eso, arreglarse con eso porque es parte de la vida, es parte del vivir, porque si no puede llevar a inhibiciones muy potentes o hacer toda una vida en función de ideales que nunca se permitieron equivocar y pensar si era lo propio, si se quería por ahí. Entonces, la castración un poco ubica esta cuestión, de lo que no hay, de arreglarse con lo que hay y que el tropiezo es parte. Entonces, me parece que en la clínica hay algo muy en esta línea de poder aceptar y tolerar eso, que no es terrible, que no es insoportable. En otros capítulos habíamos hablado sobre que la angustia a veces puede ser un momento privilegiado como para cuestionarse ciertas cosas o para cambiar ciertas cosas que ya estaban muy establecidas. Pienso que el error puede funcionar como de alguna forma parecido porque es como, bueno, a partir de este error, esto que no estaba planeado, esto que no se suponía que iba a pasar, pero pasó, ¿qué hago a partir de esto? ¿Me cambia algo, una nueva perspectiva? Sí, sí, totalmente. Es algo que vale la pena como cambiar de signo. No siempre está del lado de lo negativo, de lo condenable, de lo infertil. Como decías, a veces es al contrario. Es el lugar del que salen las cosas. Y cómo se trabaja en el psicoanálisis con el error y particularmente también en las sesiones. Ah, bueno, el error es fundamental para el psicoanálisis. Incluso hay un, en los mandamientos no, pero diríamos en la lista de preceptos que proponen los erroristas, hay uno que habla del lapsus, que se los voy a leer, ellos tienen cinco lemas en su manifiesto, exacto. Dicen que todos somos erroristas, hablan de la falla como percepción, como perfección, del error como acierto. Y dicen en el punto 5 que los lapsus y los actos fallidos son un deleite errorista. Se deleitan en los actos fallidos y en los lapsus, que es un poco algo que los psicoanalistas también hacemos. Es realmente interesante lo que ocurre a partir de los errores, porque los errores contrarían la voluntad de decir del yo. El yo quiere comandar su discurso, estar al mando de la cosa, y de repente aparece un tropiezo y los hay muy interesantes. Recuerdo míos, varios que no voy a contar, pero sí el de otra persona que escuché, que tenía una problemática sexual con su pareja, no había modo de encontrarse, se sentía presionada, y en un momento dice, bueno, yo tengo problemas con la intimidación. Ah, no, 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 quise decir con la intimidad. No, listo, lo dijiste, el pez por la boca muere, en psicoanálisis lo dijiste y ya quedó dicho. Y a partir de esa equivocación, que es un lapsus, se pudo trabajar toda la intimidación, o sea, casi como judicial, a la que se veía sujeta ante esta dificultad, y siempre recordaba ella, con el tiempo, en distintas sesiones, ese día que se equivocó, como el principio de poder empezar a pensar de otra forma esto. Cuando el yo se equivoca, aparece algo del sujeto, hay lugar para que tenga cabida el inconsciente, digamos que para el psicoanálisis el error es algo fundamental, en ese sentido, en muchos otros también. Sí, me parece que Freud fue en esto el que dejó, el que atajó esto que estaba caído, él me equivoqué, él no sirve, y para decir, esto, señores, es la psicopatología de la vida cotidiana, el error es parte de nuestras vidas, y es algo para interpretar, es algo a descifrar, es algo que abre otra escena, es algo que abre el inconsciente, porque no somos dueños de todo lo que decimos, y no sabemos que sabemos otra cosa de nosotros mismos. Entonces, quizás, una paciente que viene diciendo, y se viene quejando de su hija, y sigue hablando de su hija, y cuando va a decir el nombre de su hija, dice el de su madre, entonces, ah, bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo con esto que dije? ¿Hay algo no resuelto con mi madre? Entonces, estas cuestiones abren otra dimensión del trabajo, y enterarse de algo que no sabía, mientras hablaba con su yo, de qué se trataba. Es verdad que hay pacientes que van a decir, no, me equivoqué, y quieren seguir adelante, pero quizás es una dimensión analítica, y de la transferencia, el poder decir, bueno, me detengo, porque algo debe querer decir. Uno, por supuesto, en la vida cotidiana, no va a estar analizando todos sus lapsus, o fallidos, pero el artificio del análisis, ese dispositivo, es justamente para que eso se haga oír, ¿no? Es otro que no se escucha habitualmente, con nuestro yo. Entonces, interesante ese ejemplo. Bueno, la psicopatología de la vida cotidiana está llena de elogios al error, ¿no? Incluso hay un capítulo que se llama Errores, donde Freud habla de sus propios errores, y cuenta las veces que corrigió, en la interpretación de los sueños, las pruebas de galeras de ese libro, todas las veces que lo revisó, y los errores que se le pasaron igual, a pesar de haber estado hiper observante con eso, y con su genialidad logra como establecer relaciones a donde puede retrotraer los errores a cuestiones reprimidas, etcétera. Pero ese trabajo que él hace es una apuesta en valor del error, ¿no? Claro, porque una cosa es decir, es el desecho, es lo que nos sirve, lo tiramos, es lo que fracasa, es lo que está mal, es lo que no hay que darle lugar. Otra cosa es decir, y fue una operación freudiana, es decir, así como el sueño, vale acá, ¿no? Para estudiarlo, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata estas cosas que decimos sin querer decirlo, y que aparecen, ¿no? O actos sintomáticos que se vuelve a repetir, errores, ¿no? Que uno hace, bueno, poder poner eso como una pregunta, ¿no? Y que abrió, nada más ni nada menos, que, bueno, el inconsciente, ¿no? El inconsciente freudiano. Yo te hago otro ejemplo también, que supongo que aplica, que es, o sea, no es mía el ejemplo, que es una pareja en la que uno de los dos está cuarneando al otro y sin darse cuenta deja el WhatsApp abierto en la compu mientras se va y está la pareja y la pareja termina abriendo el WhatsApp o ve el mensaje como medio de casualidad o medio porque se mete, pero estaba como muy ahí a la vista y se entera de esa forma que lo estaban cagando, pero era como ya, estaba muy obvio que había dejado el WhatsApp abierto y era muy fácil ir a verlo. Entonces, un error importante olvidarse ahí el WhatsApp abierto. Como si quisiera que se enterasen. No, todo ese sin querer queriendo que está como por detrás de la ilusión de que somos plenamente dueños de lo que hacemos y de lo que decimos. ¿No? Sí. Sí, que hoy la virtualidad potencia esa posibilidad. Bueno, es algo tremendo con el error y la inteligencia artificial que yo no quiero pecar de conservadora ni de miedosa, distópica, de que va a traer lo peor ni todo, pero me asusta. Y digo, bueno, la inteligencia artificial creo que trabaja para eliminar directamente el error y que no haya errores o que haya los menos posibles. Escuché hace poco una presentación que hacía un científico sobre la inteligencia artificial y en un momento en el PowerPoint había una falta ortográfica, ¿no? Que él había hecho sus PowerPoints y fue como, ay, qué lindo, hay el rasgo de lo vital y de lo... O sea, estaba vivo lo que estábamos viendo porque había... porque estaba ese error de ortografía ahí, ¿no? Muchos más valiosos eran sus descubrimientos y todo el planteo que hacía teórico que era enorme, pero ese fue como un detalle a donde algo de lo vital se dejó pasar y por supuesto sin querer que eso... sí, sí, sí. ¿Viera? Sí, me parece interesante esto, la línea de lo vital, ¿no? En relación a que es muy mortificante esto, ¿no? De una perfección de que no aparezca nada del error. Bueno, si no aparece nada de eso, no aparece nada de lo humano, ¿no? de esa equivocación y la equivocación y el fallar que lleva a encontrar también, ¿no? Y el buscar que lleva a encontrar. Entonces, bueno, me parece que en el psicoanálisis no somos el movimiento errorista, pero digamos que ese movimiento así tan pintoresco por un lado, ¿no? Me parece que, bueno, que tiene cierta afinidad con algo que nos interesa situar y es que, bueno, que no venga, que no se venga a abolir toda esta dimensión del inconsciente y de lo que falla en nosotros porque también de eso estamos constituidos, ¿no? Eso nos constituye, ¿no? Esa división, ¿no? Que queremos una cosa pero decimos otra. Sí, en esta época que pareciera que cada vez hubiera más tecnologías o máquinas para eliminar el error, como visibilizarlo quizás o buscar esas cosas también que nos hacen humanos que tiene que ver con el error. Muchas gracias por venir nuevamente y hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias, muy interesante todo lo que trajiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!